no sé qué hacer sacúdete, sacúdete, no te sientas atado porque si tú te sientes atado van a venir las ataduras más a ti y yo te quiero decir algo si no te quieres sentir así sacúdete, levántate de tu cama sacude la cama extiéndela y sal a la calle a buscar algo porque si tú no prosperas por tu sueño nadie va a venir a prosperar por ti como persona porque tú no eres quien para quedarte en tu casa tú no tienes el derecho de quedarte en tu casa porque si te quedas acá acá te vas a envejecer y acá te vas a volver viejo busca, busca, busca en hacer algo busca en doblar la ropa busca, pero piensa en algo para que tú puedas emprender un negocio porque mientras que tú estés haciendo pereza viendo televisión, viendo Netflix viendo películas por YouTube tú no vamos a salir adelante no vas a prosperar como persona y así, ¿quién va a salir? así, ¿quién va a salir adelante? ninguno sale adelante porque tú tienes la capacidad tú tienes el pensamiento ahí frustrado porque tú vas a esperar que alguien venga atrás de tu boca conmigo no esperes que nadie venga atrás de tu boca conmigo porque las puertas están cerradas y el que tiene la llave de la puerta eres tú y tú eres el que tiene la llave de tu vida porque la vida la vida la maneja tú, querido entonces sal, levántate vístete bañate y sal a buscar un trabajo para que no te frustres es como un estiércola en la cama despertemos sacude esa mente sacude la cabeza así no se te despierta algún trabajo un emprendimiento que tú tengas porque piensas que estar acostado en una cama vas a conseguir lo que quieres conseguir en la vida pero nada así cuando vas a conseguir una casa cuando vas a conseguir un carro cuando vas a conseguir una moto lo que vas a conseguir es una miseria vas a conseguir una miseria si no te pones a hacer cualquier productividad en la vida porque si estás atendido a tu mamá o estás atendido a tu papá que te estén dando las millajas para que ellos para que ellos puedan que para que ellos puedan que tú quieras para que ellos puedan ver que tú estás saliendo adelante haciéndose creer ellos mismos creándose esa película que ellos tienen en la cabeza que tú estás saliendo adelante a costa de que ellos te den plata o a costa de que ellos te estén dando la comida olvídate mi hermano que no vas a salir de esa de esa frustración pero si tú te lo propones lo vas a lograr Jim cualquier persona lo logra cualquier persona lo logra ay querido amigo te invito para que tú puedas vivir una vida plena para que vivas una vida donde tú puedas tener unos pesitos en tu bolsillo piensa persigue ese sueño búscalo y tú lo vas a encontrar y si tienes un sueño persíguelo persíguelo porque allá está allá está ese sueño que tú quieres y así lo vamos a poder poder agarrarlo vamos a poder al par esperando que venga un familiar o venga mi hermano o venga mi papá mi mamá a darme un poco de comida o arreglarme no te siento por ahí tener algo de comer cuando salga a la calle no te invito sal piensa no te pongas a esperar de nadie y suelta esa frustración que tienes encima sacúdela desátate tú eres grande y tú puedes salir adelante levantemos y salgamos vamos a conseguirlo todo